Capítulo 7, verso 1. Al llegar a Egbataná, le dijo Tobiaho, amigo Azariahu, llévame derecho a casa de nuestro pariente Rahuel. El ángel lo llevó a casa de Rahuel, lo encontraron sentado a la puerta del patio, se adelantaron a saludarlo y él les contestó. Tanto gusto, amigos, bienvenidos. Luego los hizo entrar en casa y dijo a su mujer, Edna. ¿Cómo se parece este chico a mi pariente Tobit? Edna les preguntó. ¿De dónde son, amigos? Respondieron, somos de la tribu de Neftalí, deportados en Nínive. Ella siguió. ¿Conocen a nuestro pariente Tobit? Respondieron, sí. ¿Qué tal está? Le dijeron, vive todavía y está bien. Y Tobiaho dijo, es mi padre. Entonces Rahuel dio un salto, lo besó llorando y le dijo, hijo bendito seas, tienes un padre excelente. Qué desgracia que haya quedado ciego un hombre tan honrado y que daba tantas limosnas. Recuerdan, hace poco leímos de Yitzhak, que quedó ciego y le dio la bendición a Jacob, por ende era parte del plan de Yahweh, del propósito, que quedara ciego, ¿verdad? Algo, obviamente, que no me puedo imaginar lo duro que puede ser, por más que sea por la edad, no me imagino lo duro de quedar sin vista. Pero era para un bien. Era para que Jacob recibiese la bendición y por ende nosotros también. Bien, entonces vemos aquí algo similar, en este caso con Tobit, que quedó ciego a pesar de ser justo, pero se iba a dar un milagro con él. Aquí vemos como su pariente, ¿verdad? Rahuel, dice, qué desgracia que haya quedado ciego un hombre tan honrado y que daba tantas limosnas. Recuerden que Tobiahu, el hijo de Tobit, representa al último, entonces se puede ver a Tobit y Tobiahu como Yitzhak y Jacob. Tobiahu como Jacob, ambos son una representación del último. El hecho también de que el padre de Tobiahu está ciego, se puede ver como lo que he mencionado con respecto al último que viene como hijo pródigo. En Isaías dice, tu primer padre pecó, refiriéndose a Adán y también a la doctrina falsa que recibimos cuando nacimos, como representando esa ceguera de la apostasía que heredamos tristemente, incluso nuestros padres. Entonces, dice, hijo bendito seas, tienes un padre excelente, qué desgracia que haya quedado ciego un hombre tan honrado y que daba tantas limosnas. Y abrazado al cuello de su pariente, Tobiahu siguió llorando. Edna, la esposa y su hija, Sara, lloraban también. Rahuel los recibió cordialmente y mandó matar un carnero. Un carnero, curioso, que fue el mismo sacrificio que hizo Abraham cuando llegó a Yitzhak y abuelo detuvo, sacrificó un carnero. Recuerden que el carnero, en este caso, representa el Iahu, me refiero a Yom Kippur, que se inmolaban tres animales, el carnero, el Iahu, el macho cabrío Yahushua y el becerro, el testigo Kumoshev. Aquí vemos que un carnero, dice, un segundo, mandó a matar un carnero. Cuando se lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa, Tobiahu dijo a Rafael, amigo Azariahu, dile a Rahuel que me dé a mi pariente Sara. Rahuel lo oyó y dijo al muchacho, tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche, porque amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara. Recuerden que este ya iba a ser el séptimo, no, ya habían pasado siete, de hecho, este iba a ser el octavo. Y muy posiblemente se debía a esto, a que ella en realidad era la mujer de Tobiahu. Por otro lado, también verá claramente representa a la congregación que ha llegado al enemigo a tratar de casarse con ella, engañándola con apostasía, pero nunca se ha podido llegar a consumar el matrimonio hasta que llega el último, dando testimonio de Yahushua como Tobiahu, con el Iahu como Rafael. Tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche, porque amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara, y yo tampoco puedo dársela a otro, porque tú eres el pariente más cercano. Pero hijo, te voy a hablar con toda franqueza, aunque bendición, la honestidad, que obviamente se esperaría de un hombre justo, dice, te voy a hablar con toda franqueza. O sea, ya se la he dado en matrimonio a siete de mi familia, y todos murieron la noche que iban a casarse con ella, perdón, que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe, que el soberano cuidará de ustedes. Entonces, usted alégrese, también me parece particular, verdad, esta noche, en cierta manera, o sea, no dudo que un montón de bodas se dan en la noche, pero pocas veces se menciona esa particularidad, como con el caso de Jacob, que todo estaba a oscuras cuando lo casaron, recuerda. Y en cierta manera, o desde el punto de vista de la carne, o negativo, a Jacob lo casaron de noche para engañarlo, para que, dale, a engatusarlo, diría, dale a Lea por Rachel. Entonces, aquí no es lo mismo, porque él está diciendo, voy a ser franco, él está diciendo la verdad, pero el punto es que es de noche, y esto que le dice podría ser visto como algo muy negativo, verdad, es como de, es decisión suya si usted quiere arriesgarse, porque ya se han muerto siete. También, en cierta manera, sería como decir, porque caben dos posibilidades, una, que él fuera el único que tenía el derecho de casarse con ella desde un principio, y por eso todos los siete anteriores se habían muerto, porque él, no sabiendo que Tobiaho existía, la entregaba a quienes él pensaba que podían ser el esposo para ella. La otra posibilidad, claro está, es que después de esos siete, que podrían ser impíos, que ya igual les quita la vida también por eso, ahora sea él el que le toca. Entonces dice, verdad, él es franco, como diciéndole, bueno, pero yo ya traté de casarla siete veces a pesar de que le estoy diciendo que solo usted tiene el derecho. Dice, ya se la he dado matrimonio a siete de mi familia, y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella, pero bueno, hijo, tú come y bebe, que el soberano cuidará de ustedes. Tobiaho replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión sobre este asunto. Rabuel le dijo, lo haré y te la daré como prescribe la ley de Moshe, Elohim mismo manda que te la entregue, y yo te la confío. A partir de hoy para siempre son marido y mujer, es tuya desde hoy para siempre. El soberano del cielo los ayude esta noche, hijo, y les dé su favor y su shalom. Llamó a su hija Sará, cuando se presentó, Rabuel le tomó la mano y se la entregó a Tobiaho con estas palabras. Recibela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moshe, que manda a dártela por esposa. Tómala y llévala sana y salva a la casa de tu padre, que el poderoso del cielo les dé paz y bienestar. Ven como dice, a la casa de tu padre, que es verdad como Mashiach llevándose la congregación al reino de Yahweh, al cielo. Y que el Elohim del cielo les dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta de matrimonio, que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moshe, después empezaron a cenar. Pero hasta ahí él decidió comer. Vemos, curioso porque también es como la congregación que va a ser llevada a las bodas del Cordero y después viene la cena. También es en la noche espiritual, en cierta manera, cuando se está dando todo aquí en esta tierra de destrucción, vienen las bodas del Cordero al final de los siete años. Por otro lado, también aquí vemos parte de lo que ya he mencionado con respecto a los matrimonios. Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Primero está la decisión, en sí, en este caso del papá, de entregarla y después firman un contrato, incluso hecho por ellos mismos. Y es válido porque lo escribieron atándose en la tierra como en el cielo. Entonces, dice, luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta del matrimonio, que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moshe, después empezaron a cenar. Raquel llamó a su mujer, Edna, y le dijo, Mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Edna se fue a arreglar la habitación que le había dicho a su marido. Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego, enjugándose las lágrimas, le dijo, Ánimo, hija, que el Poderoso del Cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija, y salió. Bueno, esto, ¿verdad? Bueno, pueden ser dos posibilidades. La principal, considero, es el miedo, ¿verdad? El miedo que tenía de que se le muriera a todo viajo también. El miedo de que volviera a suceder lo que siempre sucedía. No dudo que eso sea el punto. Ahora, tratando de ponerme en el punto de vista de la mujer, y las posibilidades que puede pensar una mujer trayendo esto. Un poco difícil, me imagino, bueno, claramente, ya haber sido casada siete veces en un tiempo donde eso era tan importante y haber perdido esos esposos, todo lo que decían de ella por eso. Y también, me imagino, puede ser extraño más hoy en día, para la cultura de hoy en día, la forma en que sucedió aquí, de que, Sara, venga, tome, es suya, llévesela. ¿Verdad? Me imagino para más de una mujer, ¿qué le pasa a este...? Entonces, puedo entender ese punto de vista de la mujer, pero más que todo por la cultura de hoy en día. No dudo por el tipo de mujer que era, por el tiempo en el que era, porque ya era el octavo, y porque era todo viajo, no dudo que ella estuviese verdaderamente contenta, y su tristeza viniese del miedo de perderlo, igual que a los anteriores. Pero también, curioso, cómo se conecta con la congregación, porque la congregación, como dice la Escritura, en cuestión de la huida, van a ir llorando, pero van a volver con gozo. Y abuelo a convertir su tristeza en gozo. ¿Verdad? De la preocupación a la completa seguridad y protección en el lugar preparado. Entonces, ánimo, hija, que el Elohim del Cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija. Siendo tu viajo el octavo esposo, como el nuevo comienzo para la vida de ella, como Shemini Atzeres, la octava asamblea, siendo los siete maridos que murieron, los siete días de Sukkot, cuando los muchos van a empezar a morir, y el octavo día, los escogidos que estén vivos van a ser transformados. Obviamente, los escogidos van a estar vivos. Me refiero a los que hayan muerto, sería porque no son escogidos. Similar a cuando, ¿verdad? Vemos que sale de Sodoma y Gomorra, Lot y su esposa, y solo se salva Lot. Con sus dos hijas.